Buenas tardes, sean bienvenidos a ExpoGas Virtual 2020 Encuentro Técnico y de Negocios. Damos paso a la charla informativa que Gas Manager imparte y que lleva por título Transacción Factura Aspectos Administrativos y Tecnológicos. La dinámica de la charla permitirá resolver sus dudas, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surge en el transcurso de esta, la escriban en el chat marcando el ícono de pregunta que aparece en la parte inferior del mismo. De esta forma, el especialista podrá visualizarlas y darle respuesta al final de su presentación. Me complace presentarles a Javier Jesús Leal, es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad de Monterrey, fundador del grupo Gas Manager SADCB, empresa de tecnología de información dedicada a la automatización del sector gasolinero. Es director general de la Escuela Superior Aeronáutica de Monterrey y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, Ampes. Sin más preámbulos, cedo la palabra al ingeniero Leal. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Todo bien? ¿Sí? Que sí, que sí, sí se escucha correctamente. Perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Ampes por la oportunidad de tener esta plática. Esta es una plática muy interesante por todo lo que involucra, todos los cambios que vienen y es importante entender de qué estamos hablando. Para los que ya me han visto en otras pláticas, saben que esto es una plática relajada. Vamos a relajarnos, vamos a platicar de una forma muy simple, pero sí necesito que me sigan el juego. Necesito que vamos a empezar con conceptos muy básicos y vamos a irle subiendo un poquito para entender qué es lo que pide el SAT, que a final de cuentas es ver qué es lo que está pidiendo el SAT, entender que las reglas de juego cambiaron y por qué cambiaron y qué pasa si no lo haces. Si no lo haces, el SAT te puede aplicar multas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empezamos. Vamos a empezar. Esta va a ser nuestra agenda que vamos a ver. La vamos a ver un poquito rápido, pero bien. Primero vamos a ver los conceptos básicos, porque hay muchos, me ha tocado ver gasolineros que se confunden un poquito con los términos. Entonces, como los términos están mal estructurados, puede haber dudas, ¿no? Después vamos a ver qué pasó, o sea, por qué estamos en esta situación, o sea, por qué llegamos hasta esto y ya por último vamos a ver, bueno, todo esto en qué nos va a pegar y qué pasa si no lo hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos. Vamos a ver los conceptos básicos. Cuando ustedes vean que hablamos de los contribuyentes de la regla 2612, en pocas palabras, para el SAT, los contribuyentes de la regla 2612 son todos los que están en la cadena de valor de hidrocarburos, desde el que lo extrae, el que lo almacena, lo procesa, lo transporta, y ustedes, el gasolinero, vamos a enfocarnos ahorita al sector gasolinero, ustedes son el punto 8, en el 8 son las personas físicas o morales que enajenan el combustible, ¿no? Entonces, cuando hablen de sujetos referidos a la 2612, ustedes, ¿ok? Segundo concepto importante que hay que tener en cuenta, el RFC genérico, XA, XX, 0, 1, 0, 1, 0, 1, tipo de 0. Ese RFC genérico, ¿para qué lo usa el SAT? Tiene varios usos, pero para nosotros, a lo que nos interesa, es para generar una factura de público en general, cuando alguien no, cuando alguien no sabe su RFC o no cuenta con uno, ¿ok? Entonces, a esa factura la vamos a llamar, nosotros, para evitar confundirnos, vamos a llamarla factura público en general, ¿ok? Y también el SAT, ese RFC, lo utiliza para generar la factura global, que es la factura global, vamos a ver más adelante en más detalle, pero es todas las transacciones que no nos pidieron facturas, todas esas las acumulas en una sola factura, que se llama factura global. Entonces, empezamos a ver la primera diferencia, cuando hablemos factura público en general, normalmente es una factura con una transacción. Cuando hablemos de factura global, estamos refiriéndonos a una factura con varias transacciones. Primera cosa que hay que diferenciar, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver qué es el artículo 29. Muy probablemente todos estos temas se lo saben, pero vamos a repasarlos. Pues el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, prácticamente lo que nos dice es que todos los, 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 los contribuyentes, estamos obligados a generar facturas. Y nos dice cómo la debes de hacer, etcétera, etcétera. Ahí viene una liga. Pero quiero que entiendan, a grandes rasgos, cuando se hace una factura, hay dos pasos. A grandes rasgos. El primer paso es generar la factura, generar el famoso archivo XML. Y otro paso distinto es timbrarlo. Timbrarlo es, ya saben, es como ir con un, con un notario y que el notario dé su, su visto bueno. A grandes rasgos. ¿Ok? Entonces, el artículo 29, teo, nos obliga a los contribuyentes a generar facturas. Y aquí viene otro punto, que es la, la cereza del pastel. El artículo 39. El artículo 39, nos dice, que el contribuyente tiene 24 horas para timbrar la factura. Hay grandes rasgos. Pero, la palabra clave es la que sigue. Dice, tienes 24 horas, bueno, tienes que timbrarlo a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. La palabra clave es derivó la obligación de expedirlo. ¿Ok? Síganme el juego. Entonces, el artículo 39, nos dice que tenemos 24 horas para timbrar una factura. Si vemos en ese ejemplo, si una venta fue a las 10 de la mañana, a más tardar, tenemos 10 de la mañana del día siguiente para timbrarla. ¿Ok? Pero, la obligación de expedirla fue a las 10 de la mañana, no a las 10 del día siguiente. Entonces, esto nos genera una duda existencial. ¿Cuándo se genera la obligación de expedir un CFDI en gasolineras? Siguiendo el artículo 29 y el 39. Entonces, resulta que al momento de que tú cuelgas la manguera, la venta ya está hecha, la venta ya se hizo, son ventas de vengadas. O sea, no me importa si te la pagan mañana, si la das a crédito, si decidiste facilidades de pago, la venta ya está hecha, contablemente hablando, ya está hecha, el producto ya está en tu tanque, ya se hizo la transacción. Entonces, como la transacción ya se hizo, tú como contribuyente tienes obligación de generar una factura, un CFDI, ¿ok? Y tienes 24 horas para timbrarlo, siguiendo esa lógica. Te puedes preguntar, y bueno, ¿y qué pasa si el cliente no me pide nada? Si el cliente no te pide nada, el chat te dice, bueno, si no te pide nada, esa transacción hay una facilidad, es la facilidad de la factura global que te permite agrupar, y si esas me las vas guardando y al final del día o de la semana o del mes, los incluyes en una factura global. Esa facilidad o ese permiso que te da el SAT se le conoce como la regla 271-24, ¿ok? siguiéndome el juego. La regla 271-24, o sea, ahí viene, ahí viene la liga donde la pueden investigar y prácticamente nos dice cómo hacer una factura global. Puntos importantes, el SAT solamente te permite hacer una factura global ya sea en forma diaria, semanal o mensual, o sea, todo lo de ayer o todo lo de la semana pasada o todo lo del mes pasado. No te permite, es que yo quiero hacer una factura, quiero juntarte dos días y luego tres. No, eso no es. Otro punto que en las facturas globales dice que debe de contener todas las operaciones una por una que no se realizaron. O sea, no es como antes que poníamos 30 mil litros de regular. No, 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 no. Dime uno por uno cuánto es y tiene que entender el número de folio, el número de transacción. ¿Ok? Y pues tiene 72 horas para, para timbrar esa factura. Entonces, el SAT nos da unas, el SAT tiene unas guías de llenado donde dice la factura global me la tienes que hacer así. Ahí está la liga. Todos, cualquier contribuyente que no, que genere facturas globales tiene que hacer una factura global como esa. Si yo vendo zapatos, si yo vendo refrescos, vinos, lo que tú quieras, tendría que hacer una factura global más o menos así. Transacción por transacción, una por una, 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 una por una, ¿no? Entonces, también otro punto importante que en la versión 3.3 que es la que estamos, el SAT crea unas reglas de juego para los pagos de anticipo. antes, muchos de ustedes manejaban vales o manejan prepagos. Entonces, el SAT nos está, nos está dando una guía de cómo manejar esos anticipos. No me voy a meter a mucho detalle, pero prácticamente el proceso es del, es el siguiente. Llega tu cliente, te da 100 mil pesos y tú le tienes que generar una factura por 100 mil pesos concepto anticipo del bien o servicio. Tu cliente se va y vámonos. Cuando tu cliente realice los consumos, en ese momento tu control biométrico, tu sistema, le debe de generar una factura por ese consumo relacionada con la factura que te vendió y posteriormente debes de generar una factura de egreso para matar los anticipos y manejar ahí la contabilidad. Entonces, tienes que manejar más o menos ese, bueno, tienes que manejar exactamente ese esquema cuando manejas anticipos. cambios importantes en la 3.3, factura global y anticipos. ¿Qué problemas tiene generar facturas globales? Supongo que ya se han metido con problemas, si es que las generan, pero primero, problemas técnicos. Generar facturas globales hace que tu base de datos crezca. Va a crecer porque tienes que facturar una por una. Tu máquina ocupa más recursos, más procesador, más memoria para hacer todas esas facturas. A veces se complica timbrar una factura con 3,000 transacciones porque los packs no están preparados. Muy importante, si tu internet no es bueno, estás en una zona rural, vas a batallar para pasarlo. Entonces, empiezas a caer en problemas y bueno, el SAT nos dijo, pues, ni modo, tienes que hacerlas de todas formas y hay que hacerlas bajo esos lineamientos. ¿Qué pasa? Tú dices, bueno, ya, ok, todo el mundo sabíamos que teníamos que hacer una factura global, que teníamos que generar los anticipos. El problema viene el 19 de octubre. El 19 de octubre del 2018, en una modificación que hacen, pusieron en la parte de abajo de la regla 271-24, la de factura global, ponen la facilidad establecida en esta regla no es aplicable tratándose de los sujetos señalados en la regla 2612. Sopas. ¿Quiénes son los 2612? Todos ustedes. Entonces, hubo gente que entendió, bueno, ya no tenemos la obligación de generar facturas globales. Y ahí él es, no. Te están quitando la facilidad, te están diciendo tú, gasolinero, tú que estás en el sector, tú ya no puedes usar esa facilidad y por ende tienes que facturar una por una. Entonces, eso es lo que pasó. Debió de haber entrado el primero de enero del 2020, el 2018, digo, en el, sí, debió haber entrado el primero de enero del 2020. El 28 de diciembre 2019, unos días antes, les dan un regalo y le dicen, no pasa nada, pueden seguir usando esa facilidad de la factura global hasta el 31 de julio del 2020. Pero, es una prórroga condicionada, aquí, ojo, porque hay varios que no han visto o no han seguido las indicaciones, ¿ok? El SAT te dice, te voy a dar prórroga, pero está condicionada a que hagas esto, ¿ok? Entonces, no es una prórroga, sino más. Y el SAT nos dice qué hay que hacer. Para empezar, te dice, tienes que hacer facturas globales, porque había clientes o gasolineros que no hacían facturas globales. Entonces, primer punto, tienes que hacerlas. Segundo punto, tienes que hacerlas como dice la guía, no como tú quieres, ¿ok? Y el SAT nos dice, ¿sabes qué? Voy a crear unas nuevas guías para ustedes y después todos me lo refacturan con el nuevo formato y a grandes rasgos, ¿ok? Entonces, si tú no hacías eso, simplemente perdías la prórroga y tendrías que estar facturando ahorita transacción factura, ¿ok? Entonces, síganme el juego. Prácticamente, el día 10 de enero del 2020, el SAT se puso muy creativo y el SAT generó unas guías de llenado exclusivas para ustedes. Dijo, ¿sabes qué? Si tú vendes zapatos o vendes refrescos, tú sigues usando aquellas guías, pero si tú estás dentro de la cadena de valor, tienes que usar estas nuevas guías. Entonces, el 10 de enero, el SAT nos dice cómo debes de hacer las facturas globales los gasolineros. Vamos a ponerlo. Nos dice que, pues tienes que, que ya no las puedes cancelar. Un punto importante nuevo es que nos dice antes hacíamos una factura global y la forma de pago, la mayoría era efectivo, poníamos efectivo. Ahora dicen, no, quiero que me hagas una factura global de todo lo que no se te facturó en efectivo, todo lo que no se te pagó en tarjeta de crédito, en débito, monedera, lo que tú quieras. Ah. ¿Qué otros cambios nos piden? Antes tenían dos códigos el SAT, uno era para gasolina, otro para diésel, el SAT dijo no. Ahora, el diésel se sigue quedando igual, voy a crear un producto, un código, mejor dicho, para gasolina regular y otro para gasolina premium para poder identificar el SAT. Y aquí viene un cambio que es, desde mi perspectiva de sistemas, el punto más importante. Para mí este es el punto más importante. Antes se facturaba la transacción 5820 por poner un número. Ahora nos dicen, no, quiero que me digas el permiso de la CRE, guión medio y el número de la transacción. ¿Por qué me imagino yo que lo hicieron? ¿Qué pasa con tres gasolineras que tengan el mismo RFC? Pues el despacho 500, pues no sabemos de cuál es, porque las tres tienen el mismo RFC. En cambio con esto, ya estoy diciendo, es la transacción número 500 de esta estación. Esta es la 500 de aquella. Entonces, el SAT va a poder cuadrar la información muy fácil. Es una vil consulta en sistemas, muy simple. ¿Ok? Entonces, ya como que el SAT dice, bueno, y en las facturas globales, si se acuerdan, los que hacen que cocas y todo, todo hecho, ellos nomás ponen una actividad, dicen, no, ustedes van a poner un litro, precio, una factura más, con más información. ¿Ok? Y así, ese mismo día, así como hizo el cambio en las facturas globales, también hizo un cambio en las facturas comunes, en las, en las de, las, las individuales. prácticamente lo mismo, te dice, también cuando me hagas facturas tradicionales o individuales, vas a poner lo mismo, me vas a poner las claves que te digo para regular premium, el número de identificación, la descripción, este, no vas a, a poner todo esto. ¿Ok? y creo que me pasé, nomás dejé un comentario, estos cambios que les pidieron, estos cambios, estos cambios, que hizo el SAT, el SAT dice, estos son obligatorios a partir del primero de abril del 2020. 2020. Entonces, si tu gasolinera no está generando en estos momentos la factura bajo estos lineamientos, estás incumpliendo y si estás incumpliendo, no eres candidato a la, a la prórroga que te dieron y como no eres candidato a la prórroga, tienes que generar factura, transacción factura desde ya. Entonces, en una auditoría, pudieras meterte en un problema. ¿Me explico? Entonces, hay que verificar que nuestro control volumétrico o nuestro sistema de facturación genere las facturas con este lineamiento. Si no, vamos a estar en un problema muy serio. Entonces, ¿qué pasa? Debió haber entrado el primero de agosto del 2020 y el 24 de julio les vuelven a dar otra prórroga de nueva cuenta. Les vuelven a dar otra prórroga pero esta prórroga es condicionada. A grandes rasgos, ¿cuál es la nueva condición? La condición es que ahora a partir del 1 de enero hay que generar la información de controles volumétricos con un nuevo esquema, un nuevo formato. Vamos a llamarlo XML o JSON porque el SAT te da dos formas de presentarlo. XML o JSON. pero este tiene información distinta. ¿Ok? Es un, es una, es una guía más general para cualquiera de la cadena de valor. Pero entonces, ¿cuál es uno de los problemas que le veo? Es que ahora se van a generar un archivo diario, bueno, se van, se va a generar un archivo por día y al final otro archivo mensual. Al día de hoy no, no estamos enterados, pero, de que exista una forma de automatizar ese proceso. Entonces, al día de hoy, brincando el año, después cuando se cierre el mes, tienen que entrar con su, con su fiel y, y subir esos nuevos reportes. ¿Qué cambios vienen en ese reporte? Pues ahora vienen los totalizadores y ahí hay unos temas técnicos que no han quedado muy claros con el SAT, nos están pidiendo que las mediciones estén a temperatura y una presión absoluta de una atmósfera. Lo más es que nos aclaren porque desde mi perspectiva eso aplica a, a petroleras, distribuidoras, no tanto para ustedes porque no podemos modificar datos. Si lo haríamos, violaríamos la inocuidad y si hacemos un cálculo donde, no sé, el cliente pagó 200 pesos y mi cálculo dice que por la temperatura y la presión son 198, pues tu cliente te va a pillar. Y si yo digo por los cálculos me da 202, pues tú vas a pagar IVA de más. Entonces, es el único punto que hay que aclarar con las autoridades. Entonces, resumen ejecutivo de qué pasó, ¿por qué estamos aquí? Como les dije, hay dos pasos cuando se genera una factura, generar y timbrar. No es lo mismo. Tú tienes 24 horas a partir de que se tiene la obligación de generar. La obligación de generar la factura es cuando cuelgas la manguera. ¿Sí? Segundo punto. Bueno, otro punto. La factura global es la única facilidad que te da el SAT de agrupar transacciones. La práctica que se ha estado haciendo y que durante años usos y costumbres de juntar transacciones en el crédito y que yo llego con cuatro tickets y que me doy una factura por mis cuatro consumos, eso está mal. Está, están, están violando los artículos 39 y 29. Entonces, la otra es que la factura global la debes de hacer conforme a la guía de llenado, no como tú quieres y la guía de llenado exclusiva del sector. ¿Sí? Le dieron una prórroga el día 28, le dieron otra prórroga el día 24 y quiero hacer mucho énfasis. La prórroga que les dieron es una prórroga que aplica solamente a facturas globales. El agrupar transacciones, en créditos, en contado, eso no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchos, digo, me ha tocado en pláticas que me dicen seguimos igual. No, espérate, ¿cuál igual? No, sí, se puede juntar. Pues no. Y tienes que hacer todo este, estas modificaciones. Como les digo, está condicionada. Si alguien no está haciendo ahorita la factura global o no tiene sus sistemas actualizados, perdió la prórroga y se puede meter en un problema. ¿Ok? Este, algo muy importante, si alguien no está facturando con su control volumétrico, la veo muy difícil que cumpla porque, pues, hay que automatizar muchos, muchos procesos, de dónde saca el número de la transacción, de dónde saca todo eso, va a estar, este, complicado. Y algo muy importante es que también deben de identificar correctamente la forma de pago de cada transacción. Por ejemplo, vino alguien, pagó en efectivo, digo, vino alguien, pagó con tarjeta de crédito y no se marcó que fue como tarjeta de crédito, pues el sistema asumo yo que lo va a cargar como efectivo. Entonces, en tus reportes, en tu facturación, eso va a decir efectivo y puede ser que regresarte y diga esto no cuadra con tu banco. ¿Ok? Bueno, eso es lo que pasó, el por qué tenemos que, todo lo que está impactando, bueno, ahora la pregunta es ¿qué sigue? Vamos a ver. Te pueden preguntar ¿y ese cambio a mí y en qué me afecta que tengo que hacer? Vámonos con los cambios, los primeros cambios fáciles. Debido a que tú ya no cuentas con la facilidad de agrupar transacciones, de agrupar las transacciones en la factura global, pues tienes que facturar una por una. Si alguien no te pide factura, vas a tener la que facturar a público en general. Tienes las 24 horas, no para generarlo, que quede claro, son 24 horas para timbrarse. el CFDI se debe se debe de generar terminando la venta, ¿ok? Obviamente vas a tener un aumento en consumo de timbres, pues sí, si antes facturabas 100 facturas, ahorita vas a facturar todos tus despachos, se va a aumentar. Muy importante, tienen que replantearse el modelo de operación de la gasolinera. Realmente ahorita el despachador pasa a jugar un papel importante, es el vendedor, si el despachador te asigna mal una carga o no lo hace, te pudieran meter en un problema, ¿ok? Hay multas y pues probablemente dependiendo tu proveedor tendrías que hacer inversiones en hardware, software, alguna actualización, no sé. Va a haber un aumento en carga administrativa, en especial los clientes de crédito, porque los clientes de crédito estaban acostumbrados a una factura por 100 transacciones, pues no, ahora ya no, le van a dar 100 facturas y tendrían que ver con su proveedor cómo van a manejar todos esos escenarios. Si tu gasolinera no está facturando con el control volumétrico de nueva cuenta, van a batallar, van a batallar bien y bonito. Otro problema técnico es que va a aumentar el espacio en base de datos, tu base de datos va a aumentar más todavía, ¿ok? Tecnicismos. Y un problema es que entre menos, si tu, entre menor calidad o velocidad tengas en tu estación de internet, pues vas a empezar a batallar para timbrar. ¿Me explico? Si se te va el internet a cada rato, si haces esto, entonces tendrías que ver cómo sacarle, cómo encontrar una solución a ese problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser la nueva forma de trabajar? Bueno, primer punto, vamos a ver lo más simple. Imagínense un cliente de contado, alguien viene y llega y te paga 500 pesos de regula. el despachador ahora le va a preguntar ¿requiere factura? Sí o no. Olvídense del ticket. Olvídense del ticket. ¿Requiere factura? Sí o no. Hay dos opciones, que diga que sí o que diga que no. Vamos a ver el más simple. Te dice que no. No, no, yo no necesito factura y se va. Ah, bueno, se va. Tu sistema lo que va a hacer es va a agarrar esa transacción, va a generar la factura, la va a timbrar. ¿Ok? Pero puede pasar que el cliente te diga no quiero factura pero sí un comprobante porque yo necesito demostrar el gasto. Ah, bueno, le vas a imprimir ya no el ticket, le vas a imprimir la factura público en general, que él se la lleve y ahí está todo muy bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el cliente te dice yo sí quiero una factura? Bueno, le vas a solicitar su RFC, el uso, el método de pago, vas a ver si está registrado, si no está registrado, lo vas a dar de alta, si sí, simplemente en piso le vas a generar la factura, la timbras, se la mandas por correo electrónico y se va. A grandes rasgos, esto es el nuevo proceso con los clientes de contado. ¿Qué pasa con crédito? Con crédito sería parecido, primer punto, llegas, pasas la tarjeta de crédito interno, si por alguna causa, motivo, razón, no pasó porque no tiene crédito, no está activada, lo que tú quieras y gustes, bueno, esa transacción se debería de facturar a público en general o a cualquier otra persona. ¿Ok? Pero vamos a suponer que sí se pudo asignar la transacción a crédito, pues vas a generar la factura como método de pago en parcialidades. Tu sistema, supongo yo, que lo va a meter a cuentas por cobrar, se va a timbrar, vas a imprimir un voucher o un comprobante, imprimir la factura, se la mandas por correo electrónico a tu cliente y se va. ¿Ok? A grandes rasgos, cada proveedor tiene su propia tecnología. ¿Sí? Un anticipo es prácticamente igual, llegas, pasas la tarjeta de anticipo, en caso que no, las facturas lo van, en caso que sí, le vas a generar la factura de consumo relacionada con la de anticipo, vas a timbrarla, genera la factura de ingreso relacionada al consumo, se timbra o se manda por correo electrónico. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el primer cliente que se fue con una factura público en general dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, necesito que me la factures. El proceso de refacturar sería, a grandes rasgos, el siguiente, agarras la transacción, agarras la factura, la cancelas, te esperas a que el SAT te autorice y una vez que esté cancelada y liberada ya por el SAT, la vuelves a facturar y la tienes que relacionar. ¿Ok? No es así nada más. Y ya, aquí hay un dilema. Tú le puedes negarte, o sea, tú pudieras negarte con el cliente, tú le puedes decir, yo te ofrecí una factura, tú me dijiste, factúramelo a este RFC o a público en general, tú cumpliste tu obligación, tú lo hiciste y te puede negar. Obviamente, pues probablemente pierdas al cliente o puedes ceder a hacerlo, pero te va a tener un costo, porque el costo de la cancelación, del timbre, etcétera, ¿no? Es lo mismo con el proceso de cancelación con todos. ¿Ok? ¿Qué hardware van a requerir? Depende mucho de su proveedor. En nuestro caso, nosotros tenemos computadoras afuera, touchscreen de varios modelos y de cada, ¿cuántas? Pues depende de cada estación, hay estaciones que tenemos una por isla, una por área de carga, etcétera. En nuestro caso, nuestra plataforma todo es cloud, o sea, significa que todo el proceso y todo se hace en la nube, ¿por qué? Pues para evitar todos los contratiempos que se pudieran presentar. ¿Ok? Este es un ejemplo de lo que nosotros usamos, varios de mis compañeros manejan algo parecido, otros manejan otras tecnologías, con que dé la funcionalidad, yo creo que estamos bien. ¿Ok? Resumen ejecutivo de ahora de lo que viene, pues prácticamente es que debido a que modificaron la regla de la factura global, les quitaron esa facilidad, pues ya no pueden acumular facturas y como no pueden acumular facturas, tienes que ser una por una y las facturas hay que generarlas de acuerdo a la guía que nos dice el SAT para gasolineras, obviamente va a haber un impacto administrativo, pues claro, estábamos acostumbrados a manejar el crédito de cierta forma, ahora ya no y pues costo, probablemente haya que hacer inversiones, etcétera. ¿Ok? Prácticamente esto es lo que lo que yo bueno, lo que queremos transmitir es que que se comprenda hacia dónde vamos, qué es lo que está pidiendo el SAT, que aún y que estén dando prórroga, es prórroga solamente de factura global, que quede un poquito claro por qué no está bien el agrupar las transacciones incluso ahorita. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues por mi parte es todo, esta es la presentación, fuimos un poquito rápido, pero por cuestión de tiempo para poder ver todos estos temas, espero que haya sido claro y por favor, si hay alguna duda, pues trataremos de responderlas. ¿No? Dice, preguntan aquí, ingeniero, ¿hay algún método para ahorrar trabajo a la hora del CAT? ¿De CAT? Perdón. ¿Del CAT? Discúlpame, ¿qué es el CAT? ¿O a qué te refieres con el CAT? Ah, ¿capturar facturas? No, 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 digo, no, no sé qué, qué es el, ah, capturar facturas en contact, mira, no sé cómo se maneje bien los, los otros sistemas, tendrían que crear alguna interfaz en el mejor de los casos y ver cómo se obtiene la información, habría que ver si no se, si no se, si no hay problemas de, pues de la inocuidad, en lo personal no es porque nosotros tengamos los controles volumétricos, yo sugiero que cualquiera que no esté facturando con su control volumétrico se acerque con su control volumétrico porque él muy probablemente ya tiene una solución para todo esto, traten de, de ya no usar otras plataformas y por qué, porque también me estoy adelantando en el 2021, cuando entre el anexo 30, el control volumétrico tiene que tener todas esas facturas por requisitos, entonces este, recomiendo que ya no, que mejor se, se acerquen con su proveedor para ver todo este, todo ese proceso. ¿Ok? Sí, es correcto, el próximo año se va a timbrar más, obviamente mucha, una duda que sale es el costo, el costo va a tener que bajar, digo, no es lo mismo lo que se va a comprar, lo que compren ahorita lo que se va a comprar en el 2021, pero cada proveedor pues tiene que negociar con su proveedor, déjame la redundancia, y pues bueno, de que se van a, los costos van a estar bajando, van a bajar, pero el hecho de hacer facturas al día de hoy se tiene que hacer, de hecho, hoy tendrías que hacer transacción factura, ¿eh? Excepto globales. ¿Sí? Y también hago énfasis, si no están haciendo las facturas globales ahorita, y no están haciendo las facturas como, como dice el anexo, que, el anexo, la guía de llenado para, para su sector, técnicamente hablando, están en un problema, ¿ok? ¿Sí? A ver, qué buena pregunta, en referencia a la factura global, de un cliente específico, no sé, Juan Pérez, es de crédito, no. Verónica, vamos a suponer que tu cliente, Juan Pérez, este, no, ese es el problema, deberías de facturar uno por uno, ahorita deberían de facturar uno por uno, la única donde te permite agrupar es en la global, ¿por qué? Porque si no violamos la regla 39, y acuérdense que las ventas son de vengadas, entonces, no, eso, eso, juntas con el SAP, nos hizo mucho hincapié, este, no, debe ser, ahorita deberían de manejar una por una, me queda claro que es algo, es un tema complicado con los clientes, pero, esas son las, las reglas, ¿sí? El, ok, pero, Fernando, está en el artículo 39, este, y aparte fue de, nosotros como asociación, hemos tenido juntas con el SAP, y nos lo comentó el SAP, directamente, a todos, ¿sí? pero es el, el artículo 39, ok, ¿alguien más veo que se acción? ¿alguien más veo que se acción? Incluso como comentario, nosotros tenemos ya varios clientes con el esquema de transacción factura, pues, desde, desde enero, por ahí, en un principio, fue, fue complicado, fue porque hay resistencia al cambio, pero realmente, una vez, que, que se, que entienden los clientes, es más fácil, ya no tienes que estarte mortificando, por generar las, las facturas, desde mi perspectiva, la, la administración es más simple. es que veo que alguien está, está preguntando, ¿en dónde se tenían que enviar los control volumétricos? Los nuevos que se van a hacer en el 2021, habría que mandarlos directamente al SAT. ¿Cómo? No sabemos todavía, este, hasta ahorita no, no hemos visto una forma que se pueda automatizar, o no nos han, o, simplemente, no, no hay algo, pero, es muy probable que se vaya a manejar como con la CRE, de que te metas a, a una página, llenas datos con tu, con tu fiel, sube los datos. ¿Ok? ¿En dónde se tiene que ver? Sí, eso es. Perfecto. Este, yo, prácticamente, el concepto es simple, por eso, quería empezar con las, con las bases, y que, si alguien ahorita no está haciendo algo de las facturas globales, bajo estos lineamientos, acérquense con su proveedor, y, pues, que, que les actualice la versión. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Pues, deseamos agradecer, a Gas Manager y al Ingeniero Leal, la información que nos ha proporcionado, así como la valiosa participación, y la de todos ustedes. Les recordamos a los asistentes, que en breve les llegará un correo de agradecimiento, el cual incluye la constancia de participación, y la presentación del día de hoy. ¡Gracias!